¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ojo, porque hoy tenemos un vídeo diferente, ¿vale? Como estáis viendo, vamos a hacer un vlog, ¿ok? Yo ya sabéis que, bueno, no soy especialista en hacer vlogs, aunque siempre me ha hecho mucha ilusión, así que espero que apoyéis muchísimo este vídeo. Bueno, lo dicho, yo vlogger no soy, pero vamos a intentar hacer un vídeo entretenido de vlog. Y bueno, como habéis leído en el título, vamos a jugar a Rainbow Six en una máquina recreativa. Os voy a mostrar la recreativa, pues, para que la veáis. Vale, aquí la tenemos, está ahora apagada y todo el rollo, pero no os preocupéis, porque ahora la pondremos en marcha y os enseñaré cómo se juega Rainbow Six aquí, con esto, con esto, con esto. Antes, antes de nada, os quiero enseñar una cosa. Mira, se parece que tengo una paga láser aquí. Bueno, antes os quiero enseñar una cosa para que disfrutéis de vuestra cuarentena, ¿vale? Os voy a enseñar un pequeño truco, de verdad, que va a cambiar vuestra cuarentena. Bueno, yo imagino que vosotros comeréis yogures, ¿no? ¿Verdad? Lógico, ¿no? Comerse un yogur es algo normal. Pero, pero, estoy seguro de que vosotros cogéis, ¿vale? Cogéis vuestro, vuestro pack de yogures, ¿ok? Y lo abrís así sin más, y a ver si hacéis así. Y os coméis este yogur mal. Fatal. No sé cómo lo hago, pero siempre acabo en un vlog, acabo en la cocina haciendo todo. El caso, os voy a enseñar una cosa que no os vais a comer los yogures a partir de ahora igual, ¿eh? Nuevo Flick Challenge. ¿Os acordáis del Waterflick Challenge? Con la botella y que pin que van, pues... Bien, pues esto es lo mismo, pero con el yogur. A partir de ahora, de verdad, cuando cojéis un yogur, cuando estéis ahí en casa, vais a la nevera, cojáis un yogur, lo vais a coger como yo os voy a enseñar. De verdad, aquí os sale. Espero que me mencionéis en Instagram o en Twitter con el vídeo en cuestión, porque no es nada fácil, ¿eh? Aquí lo vamos a intentar, pero yo os digo que no es nada fácil. Cogemos los yogures, ¿ok? Cogemos los yogures y lo que tenemos que hacer es partirlo, ¿vale? El de piña, el de fresa, pues lo partimos, pero este tiene que acabar encima de este. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Concentración. Mierda, ¿vale? La idea es que se parta de un front flip y caiga aquí. De verdad que sale, ¿eh? Vamos a intentarlo. Ahí va, ¿eh? Mierda. No pasa nada. Tenemos por aquí otros dos intentos, ¿eh? De verdad que no me he estado comiendo los yogures estos días para hacer esta gilipollas. Vale, vamos allá. ¡Oh, mamá! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Un DAP en 2020! Pero es que... Cámara, enfócame. Vosotros veis lógico, o sea, no veis lógico. Vosotros tenéis que ver perfecto que llegáis a casa, cojáis el yogur y hagáis... Y os salga. Es que... Es que vamos. Último intento. Casi. Bueno, recojo los yogures y vamos al vídeo. En vídeos como este es donde echo de menos tener a alguien que nada de cámara. Porque es la verdad que grabarse uno mismo es un rollo. Bueno. Arrancamos la recreativa, ¿vale? Y vamos a ello. Mira, me veo ahí en el reflejo. Bueno, está iniciando. Aprovecho para mencionaros que sí. Bueno, este póster de aquí es de un blog. Vosotros sabréis de cuál, ¿vale? Me tenéis que decir en los comentarios de dónde es este... No es muy difícil, ¿no? Porque viendo el muñeco, pues se puede entender de qué es el blog. Pero que sepáis que hay un blog en mi canal que va de esto. Eh, eh, eh. Bueno, aquí lo tenemos. No sé si estará muy alto. Y nada, vamos a buscar el Rainbow Six, ¿vale? Que, oye, obviamente no es el Rainbow Six Six, ¿vale? Obviamente el Rainbow Six Six no lo va a mover aquí. Vamos a jugar a uno de los primeros rainbows de, bueno, de la historia, ¿no? Entonces, ojo. Ojo a lo que van a ver vuestras retinas, ¿eh? Ojo, cuidado. Bueno, nos vamos a ir por aquí a la Nintendo 64, ¿vale? Seguramente algunos de vosotros no sepáis ni qué consola es. Pero mirad qué mando tenía. Con esto, con esto, se jugaba Rainbow Six, ¿vale? Y aquí dentro, ¿vale? Hola, estoy ahí en el fondo. Bueno, juegazo, ¿eh? Bueno, vamos a buscar el Rainbow Six, ¿vale? Encima, como hay 44.000 juegos, pues encuéntralo tú. ¡Encuéntralo tú! Estamos en la D. No sé si se llamará Tom Clancy. Esto se llama Rainbow. Os voy a ser sinceros en este vídeo y es que vi que estaba a juego, lo arranqué para ver si funcionaba. Funcionaba bien y no he jugado nada, ¿vale? Así que no tengo ni idea de ni cómo se juega ni cómo funciona. Vamos a explorarlo aquí juntos en este vídeo. Ríete tú de los juegos de coche de ahora. Esto, ¿no? Esto es lo mejor que hay en el mundo. Rally Challenge 2000. O sea, este juego tiene 20 años. Vale, este juego tiene que estar ya por aquí. Miradlo, miradlo. Ahí está. Tom Clancy's Rainbow Six. Ojo. Ojo al shooter en primera persona al que vamos a jugar. Bueno, vamos a ello. Vamos a arrancarlo y a ver qué tal. Bueno, como podéis imaginar, grabar un gameplay en una recreativa no es fácil. Así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Iniciamos el videogame. Inícate. Bueno, tarda un poco porque... A ver, es... Es un Rainbow Six, ¿no? Ahí está. Bueno, voy a grabarlo desde cerca para que lo veáis. Bueno, ahí lo tenemos, ¿eh? Rainbow Six. A secas. Yo diría que es el primero de todos. La verdad es que ahora mismo cronológicamente no lo sé. Yo he jugado a estos viejos. Pero a este en concreto, no. Tenemos Quick Start, New Campaign, Loid Campaign y Créditos. Mira, salgo yo otra vez. Hola. Vale, yo creo que vamos a darle un Quick Start. A ver qué tal, ¿no? Eh... Que me cambian los controles de esto. Y mira, mira. Ojo. Eh... God Thunder. Riete Tour de Void Edge y sus vueltos. Objetivos. No... Enfocad. Objetivos. Q. Oh, hostess. Vamos, que no llevemos a Fuce. Aquí no está Fuce. No os preocupéis. Y nos enseñan ahí cómo es el... Vale, mira esto. Esto promete. Vale, mira. Podemos ser un jugador... Podemos ser varios jugadores, ¿eh? Ojo, cuidado. O no. Oh. Tiene Multiplayer, chaval. ¿Nos ponemos Multiplayer? No. Venga. Uno. Dificultar. Pues en una recreativa... Yo creo que voy a ser recruta. Sí. Recruit. Reclutilla. ¿Vale? Y este dicho es recruta, ¿eh? Es que de verdad es para inglés. Eh, eh, eh. Madre mía. Es difícil hasta elegir el Star Mission. Bueno, 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 bueno. O sea, para empezar ya... Bandas negras. Aquí, estupendas, ¿vale? Aquí tenemos el juego. Madre mía. Vale. O sea... Vale. Y tenemos dos equipos... Vale, es que a ver. Ahora os cuento unas anécdotas, porque yo he jugado a los antiguos Rainbow Six y ahora os cuento cómo eran antiguamente, que eran megatácticos. O sea, os explicaré. Bueno. Mira, podemos mirarnos... Madre mía, si tenemos pies, o sea... Y podemos mirar al cielo. ¿Vale? Pero en un fotograma. O sea, plop, cielo. Suelo, cielo. Y esto sí, girar, por lo menos lo hacen varios fotogramas. Bueno, he enfocado esto como he podido, ¿vale? Nos movemos, como veis, con joystick. ¿Vale? Vamos a probar botones. Tenemos un arma ahí con 30 balas. No sé si se verá, pero... Pero vamos, es que son 4 píxeles. ¡Que tenemos zoom, niño! ¡Zoom! Vale, zoom. Chain weapon. Ojo, ojo, que tenemos una barra. Bueno, y chain weapon también es... Es echarse para atrás, ¿vale? Es que, a ver, el juego no está pensado por una recreativa. Entonces hay controles que yo creo que se solapan. Entonces cambiar de arma y echarse para atrás es lo mismo. Vale. Esto es disparar. Aunque no aparezca... A ver, vamos a probar con este señor. Joder, chaval, apunta tú con esto. Pero, ¿qué cojones, tío? Vaya. Bueno, hay fuego, amigo, como podéis ver. ¿Vale? No hay toxicidad. Vale, con esto me muevo para adelante, para atrás y para los lados. Ya está. Pues ya estamos. Vamos a cambiar de arma a flashbangs. Espera, tenemos que tirar una flashbang. Vamos a tirar una flashbang. Mira, todo ciego. Madre mía, y se ilumina el fondo. Increíble, best game ever. Vale, y... Fraggranates. Vale, esto es mejor, ¿no? Y una HK MP5. Vale, vamos para allá. Esto solo puede salir bien. Vale, si os fijáis aquí, ¿vale? Tenemos... Pon advance. Vale, tenemos dos... Bueno, es que se graba como... Es que la luz... Pues bueno, es la que hay, ¿vale? Ya os digo que no soy bloguero. Tenemos dos escuadras. Ahora, ¿cómo cambio de escuadra? Pues no tengo ni idea, porque yo creo que me faltan botones. Vamos por aquí por la maleza. Pero vosotros hais lo imposible que se apuntara con esto. Vale. Me hay un ruido ahí estático de fondo. ¡Qué horror, tío! Vale, vamos por aquí. ¿Y mi equipo me sigue? Oye, ¿mi equipo? Bueno, mi equipo no es... Tengo entendido, si es como los Rainbow Six que yo he jugado, que si mueres, te pides a otro del equipo. Vale, madre mía. Tú, mira, eh. Toda la cosa que hay en la casa. Ojo, ojo. Tenemos auto apuntado. Ya está. Muerto. 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 Bueno, no sé si se estará viendo, ¿eh? Voy a intentar acercarme más, porque... Habían dos píxeles ahí y los he matado, ¿eh? Os lo juro. Madre tú. Mira. Bueno, es que no se verá. Vamos a acercarnos al cadáver y lo veis. ¿Veis el cadáver? ¿Cómo se recarga? Creo que no hay botón de recargar, porque me faltan botones. Ya os digo que me faltan botones. O sea, esto es jugando a lo precario. Se ha muerto. Morido. ¿Me puede dar su arma? No. Pero ahí le veis. Lo he matacionado, ¿vale? Vale. Vamos a acercar la cámara para que lo veáis más. Bueno, aquí lo tenéis en primera persona absoluta al juego, ¿vale? Ahora vamos a tirar flashbangs y le vamos a rusear de la casa. Ya verás, ¿eh? Bueno, esta es la velocidad a la que corre el muñeco. No esperéis más. Ahora probaremos a que nos maten, a ver qué ocurre. Y un poquito todo, ¿no? En plan lo básico. Bueno, se debe estar oyendo un ruido estático de fondo, que ya lo siento, pero es que es para que viváis la experiencia de jugar a Rainbow Six. Vale, no podemos saltar en este juego, o bueno, por lo menos no con los botones que tenemos. Riete tú. Riete tú del Rainbow Six Siege, ¿eh? A lo que hemos llegado. Madre mía. Vale. Vamos por aquí. Y bueno, os voy a contar esas pequeñas anécdotas mientras jugacionamos a esto. Y es que los Rainbow Six viejos te daban, eran misiones así, ¿no? Y te daban... Y me matan. Y me pido, eso es lo que os digo, ¿veis? Y me pido a otro. Y bueno, pues eso, te hacías tu equipo, ¿vale? Eran misiones así preparadas. Este me sigue. Ah, vale, porque este es el equipo azul. Mira, y este me sigue. Y este ahora me ayuda, ¿ves? Mira. A ver, señor. Ahí va. Es que me cargado a mi compañero, bueno. Lo he dicho. Te hacían las misiones, ¿no? Te daban un plano. Y bueno, ibas avanzando en la misión. Y con el plano decías por dónde ibas a entrar, dónde ibas a parar, en qué momento ibas a esperar al otro equipo. Pero hacías un plano súper, súper táctico. Podías decirles, pues aquí flaseamos, aquí entramos con un plano en plan tremendo. Entonces esta habitación la flaseáis. Una vez flaseado, entráis y esperáis. Cuando esperéis y el equipo rojo haya llegado a tal sitio, y lo hacías así. Si seleccionabas a tus agentes, y si los agentes morían, morían durante todo el juego. En plan, te quedabas ya sin personajes. Era la hostia, ¿eh? De verdad os lo digo, chicos. En plan, si perdías a un jugador, moría para siempre. No podías recuperarlo. Dios, pero ¿dónde está? Madre mía, todo el equipo muerto. Qué desastre. Han matado también a mi compañero. Somos unos inútiles. Vamos a reintentarlo. Y lo dicho, tenías tu equipo y los ibas perdiendo y demás. Y los equipabas con las armas que querías y todo el rollo. Y un montón de accesorios. Molaba un montón, la verdad. Pero todo, obviamente, con estos gráficos. Bueno, ahora sí. Vamos a meter zoom. Míralo. Dios, qué difícil. Dios. Es dificilísimo, chavales. Vale. A ver. Ahí. ¡Padre! ¿Ves, sniper? Ríete tú de glass, chavales. No. Me equivoco al botón. Ahora hasta que vuelvo al MP5. Ahí. Vale, otra vez. Ahora por aquí había gente. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ahí ya está apuntado. ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Vaya headshot, niño! ¡Vaya headshot! Vale. Aquí a la izquierda, cuando hemos avanzado, nos ha matado alguien. ¿De dónde está esa persona? Ah, va a estar aquí a la derecha, seguro. ¿No? Mira, está ahí campeando. ¡Oh, se ha cubierto! ¡Oh, lo ha matado a mi compañero! Mira, se quedan los agujeros de bala, tú. Tiempo de ser real este juego, ¿eh? Vale. Flaseamos, chavales. A ver, ¿cómo? Quítate de en medio, tú. A ver, quítate. Venga. Entramos. Hemos flaseado, chavales. Ah, han matado al rehen. Vale, ojo, ojo. Hostage was killed. Bueno, esto es tan recluta, ¿eh? O sea, no me quiero imaginar, normal o en veterano, cómo será jugar a esto. Vamos a matar a ese. ¡Oh, hemos fallado! Vale. Es que encima hay que ser mega sigiloso porque... ¡Pucha! Eres el puto amo, tío. Me ha salvado, ¿eh? Lo he dicho, hay que ser super sigiloso porque si no matan al rehen, ¿sabéis? O sea, no es como el Rainbow de ahora, ¿no? Que es en plan, bueno, da igual, están entrando, nosotros protegemos al rehen, ¿no? Le pegas un tiro y se acabó, ¿sabéis? Pues aquí no, aquí hay que ser mega, mega, mega sigiloso. Vale, vamos a intentar matar. Veis aquí, movimiento lateral. Creo que no se ha visto. Es que... A ver, ¿te quitas de medio? Vale, a ver. Joder, qué difícil. Mira, mátalo tú, sí, porque como... Vale, vamos rusheando que si no matan al hostage, como antes. Joder, menos mal que está mi compañero aquí, ¿eh? Vale, sube. Joder. Dios, qué complicado es el movimiento, chavales. Vale, subimos por aquí. Vale, ni otro. Y no hay drones. Y no hay drones. ¿Están aquí seguro? ¿Entramos? No. ¿Están aquí? No. Mierda. Vale. Ok, 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 ok. Subimos. Subimos, chavales. Estoy seguro de que se puede apuntar hacia arriba, pero... Pero claro. Me faltan botones. ¿Flaseamos? Joder, tú, qué desastre. Aquí hay más habitaciones, nos van a pillar. No, aquí no hay nadie. Vale, aquí. Esto está hecho. Mierda. Bueno, si no, tenemos el equipazo, el simonismo animal. ¡Oh! ¿Ha matado a alguien? Mira. ¡Oh! Mierda, han matado al rehen. ¿Lo habéis visto? Que está ahí muerto. Bueno, vamos a dejarlo ya aquí porque es dificilísimo. Pero dificilísimo jugar a esto, de verdad. Os lo digo, chicos. Y espero que os haya molado muchísimo este vlog. Vaya luz magistral tengo. Vamos a ver una luz mejor. Ahora sí. Y lo dicho, nada. Espero que os haya molado muchísimo el vlog. El vídeo en sí. Jugando con esta pequeña hija. Dame un besito. Bueno, y lo dicho. Espero que le deis mucho apoyo, que lo compartáis. Todo eso, que os suscribáis, etcétera, etcétera. Y nada, que menos mal que Rainbow Six ha evolucionado. Es un juego que ya os digo, lleva años en el mercado. Por si queréis explorar un poquito de historia de Rainbow, de verdad, os lo recomiendo. Y nada, si os ha molado, pues os puedo traer un gameplay en el ordenador jugando algún Rainbow Six también viejo que les podría molar bastante. ¿Ok? Así que nada, espero que os haya encantado el vídeo. Y nos vemos en una próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!